Sigue subiendo en la venta La gente nunca es lo que aparenta La virgen me cuida, la calle me respeta Moviendo efectivo disparo como escompeta Neta, somos los sueños de la banqueta Como mao, activa o pa cualquier situación De lado a lao, muevelo, hip hop revolución Vacéalo, quémalo y pásalo Y andas con mi click a la que rifa puro vandalón Flow bandolero, moviendo dinero Soy el pelotero, el cholo sonidero Tequila, hierba y ron, tengo tino Y también a mi bandón Bien piratas y manchazos para tumbarte el cantón Soy callejero, el pelotero, el vero mero Ganando lana, la marihuana me paga pero Esto es mi juego, vida de los bandoleros Lo que tengo te chinga, es de otra liga ¿Quieres cuántas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días Pedo verde es a legend, comprende mi gente I'm worldwide and you're provided along for the ride I'm running game like a boss player I don't give a fuck about an ace, I say a prayer I'm the shop caller, a baller, a street scholar Checking dollars and popping colors, the game is always Peloteros señores, mira bolas en el parque Yo también soy pelotero, mira la letra de arranque Yo también soy pelotero, pero seré la otra clase Y cada conro que pego, es cada kilo que vendo Pa' llegar a grandes ligas, pa' llegar a grandes ligas Vengan conmigo primero Alemán, aquí yo controlo Me piden pobo de Pobla Polo, me apodan Manolo Crecí entre Amaco, Drogas y Cholo Saludos Pachoco, bateando Chucky, Libretas de Coco Salieron las pagas, llegaron los kilos y una tras otra coloco No pueden parar este jorrón Este pelotero conecta Una nueve fajada en el pantalón Mi gente solo cae y desperta Si, mi suerte no fue caracoles Fue ponerle huevos cuando había puros frijoles Ahora traigo brócoli, delfino pa' que enroles Y no solo bateamos, también metemos goles Headed to the party, venga tan gigante In a old school, classic, Carmão Monte Find me a spot where bad bitches shake they batte I like that dark mocha and caramel latte I'm hitting home runs, big poppin' Money long, big guapin' Started my own enterprise, headed to the topic You in the presence of a boss and can't nobody stop me Big not, big bank, big yacht, big rank Toast to success, and toast to the booty Bad bitches, bright lights, and a pound of duty I'm a pelotero, señores Tira volante en el parque Yo también soy pelotero Tira la letra de arranque Ya les explique, señores Lo que es un gran pelotero Y cada conro que pego Es cada kilo que vendo Pa' llegar a grandes ligas Vengan conmigo primero Pa' llegar a grandes ligas Vengan conmigo primero Mi vida loca Un hospital oscuro El cementerio llora La muerte es lo único seguro Vida loca Mi vida loca La cárcel fría y peligrosa Vida corta Mi vida viola La calle es mía Bien caliente la cosa La calle es mía Bien caliente la cosa La calle es comer Tira la cosa Tira el cañón Gracias por ver el video.